Oscila a lo largo de su carrera ha desarrollado una forma de pegarle a la pelota que solo él sabe como hacerlo lo más cercano que vi fue la definición de Di María en la final de Qatar la definición consiste en pegarle a la pelota desde arriba para que se logre elevar y con esta volver locos a los arqueros y es que el remate no sale tan elevado pero si justo para que los guardametas no la puedan agarrar la cantidad de hermosos goles que el alemán hizo con esta técnica es fascinante simplemente un crack